Amigos y amigas del canal Jangel Artesanía Rústica, soy Eric de Fábrica de Manualidades, estamos en colaboración con este canal. Yo les voy a presentar una hermosa cesta hecha con materiales reciclados, un recipiente donde vienen pastelillos, palitos de papel y la técnica del decopage. Visita mi canal y verás lo fantástico que es hacer una obra de arte con materiales desechables. Espero que lo disfruten. Hola guerreras, bienvenidas a su canal Jangel Artesanía Rústica. El día de hoy les voy a enseñar la técnica del cartón del huevo. Es fácil de hacer. Con una pieza de cartón de huevo, un cuadrado donde la pieza del cartón del huevo normal que ustedes ven en los mercados de esa pieza, la desarman por pedacitos. Les voy a enseñar. No tengo la pieza entera porque ya la desarmé, pero acá. Esto es lo que me quedó de la pieza. Miren, de esta pieza, esta es la mitad de una pieza de cartón de huevo. De esta pieza entera, completa, salen tres cuencos. Ya sea cuencos redondos o platos portallaves. Cinco minutitos, espérenme. Sorry chicas, me llegó visita y bueno, tuve que cortar la grabación. Y seguimos aquí. Bueno, el tutorial de hoy es cómo confeccionar este bonito plato que lo pueden hacer para regalar, vender, decorar, lo que ustedes gusten. Después les voy a dar los tips cómo pueden martetear esto. Y aquí vamos a empezar. Ya les he dicho, un cartón de estos, un cuadrado de estos, salen tres. Salen tres de estos platos y van a necesitar otro cartón de estos para hacer las flores, que les van a salir obviamente más de 12 flores. Ok. Aquí yo ya tengo cortado a mano. Esto a mano lo vamos a ir cortando de a pocos, ok. Lo trozamos, lo trozamos y en medio balde de agua. Aquí tengo medio balde de agua. Echamos. Se me rompió la bolsa, no sé por qué. Algo con algo se enganchó. Pero bueno, yo ya tengo, incluso cuando se hacen flores, quedan los residuos, no los boten, guárdenlos y los trozamos, ok. Ahí. Los trozamos. Ahí. Lo vamos a dejar en agua tres días. Y después de tres días, lo colamos y mezclamos con la cola sintética, goma de colegio, lo que tengan, ok. Porque en tres días esto va a estar muy, muy suave, ya casi deshecho y nos va a facilitar el trabajo como masa. O el trabajo del papel, obviamente, que se va a convertir en una masita. Así que lo dejamos remojar tres días y volvemos. Bueno, guerreras, estamos aquí nuevamente. Dejamos remojar por tres, yo le he dejado remojar cuatro días, hasta cinco diría yo, porque la verdad no pude sacarlo antes. Pero normalmente son tres días a cuatro días. Dejamos remojar el papel del cartón del huevo. Una vez que han pasado esos tres días, el papel se va a ver muy, como que se deshace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colarlo. Lo colamos y esto es lo que queda. Y para que esté todavía un poco húmedo, yo le he echado un poquito más de agua, ok. Y ya le he echado algo más de goma, porque he tenido bastante y quería hacerles la muestra antes. He avanzado con este. Primero ponemos una bolsa plástica al molde que tengan, un tazón, un plato, un azafato, una fuente. Una bolsa plástica cualquiera y encima el papel. Lo vamos moldeando como. A esto se le va a agregar un poco de goma, dependiendo de la cantidad que tengan, ok. Goma diluida en agua. Yo he tenido todo un cartón de huevo trozado y a eso le he aplicado la mitad de esto, de goma, del pote de goma diluido en agua. Y lo amasamos. Ok. Lo amasamos. Una vez que esté amasado. Aquí tengo preparado otro. Este va a secar. Dura tres días el secado. Please, por favor. Gracias. Tres días el secado. En una bolsa plástica le hacemos un nudo para atrás y siempre donde quieran sacar el molde, con el cartón del huevo, hacer un cuenco, siempre es por encima. No es por atrás. Siempre por encima del objeto. Lo cubrimos con bolsa plástica y esto ya está con goma. y lo empezamos a aplastar. Hasta que tome toda la forma de esta fuente. Esta fuente es cuadrada. Y así. Lo estiran bien, lo estiran bien. Solamente es el cartón de huevo, ya prácticamente deshecho. Después de tres días lo colamos y lo mezclamos con un poco de cola sintética diluida con agua. Si ven que necesita cola sintética la masa, pueden seguirle echando. No hay ningún problema. Hasta que ustedes vean su consistencia. Media pegajosa, agua media pegajosa. Así es. Y así va a quedar. Algunos trozos no se han diluido, son más fuertes. Y este trozo, estos trocitos sí. Pues bien, vamos haciéndole, parece que lo he templado mucho la bolsa y no... Ah, ok. Así. Lo había templado mucho. Tiene que ser de a poquitos ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí. No importa si los filos no quedan bien, porque a las finales después se puede recortar esos filos, ok. De ese cartón salen tres cuencos, ya sean hondos, ya sean tendidos, como lo que... en la forma que ustedes quieran. Yo ya lo he medido. Y el secado es de tres días, por si acaso. La masa es diferente. La masa tiene otros ingredientes y, obviamente, funciona como si fuera una masa al frío. Eso sí es de secado de 24 horas, pero este tipo de masa no. Es de tres días, para que quede bien, bien, bien sequito. Una vez que está bien seco, lo sacamos, desamarramos la bolsa, sacamos la bandeja, o el tazón, lo que hayan puesto, y... cortamos algún excedente, que no hay este no, este parejo, y todo lo demás. Aquí le falta... Y acuérdense, tres días de secado. Vamos a hacer esa masa con el cartón, pero con otros ingredientes. Ahí. ¿Ok? Miren, no se preocupen por el borde, Me acompaña a mi hija, no quiere que la vean. Ahí está, sentadita sonriéndome. Lo dejamos secar tres días, y... después de tres días de secado, desamarramos la bolsa, sacamos la fuente, y despacio sacamos la bolsa, despegamos la bolsa del cuenco. ¿Ok? Y para que tome esto más fuerza, vamos a agregarle, ahí encima de lo que está, ligeramente húmedo, goma, la goma diluida. Para... para que cuando seque, quede bien, bien, bien durito. Así. En todo, en todo el contorno, para que quede bien durito cuando seque. ¿Ok? Pues bien, miren, le he pasado goma diluida por todo, encima del... del azafate, y lo vamos a dejar secar tres días. Después de tres días, les vuelvo a ilustrar, desamarramos la bolsa, sacamos... desamarramos la bolsa, y levantamos la bolsa, que va a estar con esto ya seca. Y despacio, vamos jalando la bolsa. No lo jalen con fuerza, porque se puede romper, se puede abrir, y malograrían el trabajo. No valdría la pena esperar tanto por eso. Entonces, jalan la bolsa de manera muy suave, 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 despacio, y quedó. Y les va a quedar... Perdón, perdón, voy a poner esto por aquí. Aquí. Les va a quedar algo así. Miren. Algo así. El original es una muestra nada más. Y el original queda así. Yo lo he pintado de blanco, por ambos lados. Y con el mismo cartón del huevo, he preparado las flores, que las vamos a pegar y adornar. ¿Ok? Entonces, antes de... vamos a echarle un poquito de dorado, con pincel seco. para resaltar. Y de ahí les voy a enseñar otros cuencos que hice. porque lo pueden hacer de diferentes colores y con diferentes diseños. ¿Ok? ¡Ay! Sorry. Diferentes diseños. Así que... vamos a resaltar el blanco con el dorado. y ahora estas flores también vamos a resaltarlas con dorado. Así y las pegamos. Bueno, ya calentó la pistola de silicona. Mi enchufe estaba medio flojo, no lo que tenía. Y miren, le he resaltado en las esquinas, pero casi no se va a ver porque le vamos a pegar las flores. ¿Ok? Luego de dorado y las pegamos. En cada esquina, en estas esquinas de acá, van tres flores en cada esquina. Ahí. Perdón. Voy a retirar esto por otro lado, para que me facilite la pistola de silicona. Ahí. Y seguimos pegando. Estas ideas son muy prácticas y fáciles de hacer. Y quiero decirles también que este video es un video colaborativo con el canal de Eric de Fábrica de Manualidades. Así que pasen por su canal también y aprendan muchas cositas. Él muy creativo y lindo hace creaciones para el hogar. Así que visiten su canal. Y si gustan pueden hacer este tipo de platitos hasta para vender. Yo aquí. Yo de estos hago para vender. E incluso tengo uno que me hice para poner mis llaves. Y listo. Miren, aquí les voy a enseñar otros que hice. Este es de color oscuro, negro, mezclado con rojo y dorado. Y le puse patitas del cartón del huevo, también para poner llaves, me encanta. Y hice este también de aquí, que es en color azulado, acero, color acero. Ahí, ¿se aprecia? Sí. Muy rústico. Y acá hay otro de color verde, verde dorado. Este es a color acero con plateado y este es verde con dorado. Miren, aquí tengo uno. Y aquí tenemos el blanco con dorado. Así que, ¿están ustedes servidas a reglas? Espero que les guste. Lo realicen, sigan compartiendo, denle like, compartan y suscríbanse. Así que, no se olviden de visitar el canal de mi amigo Eric en Fábrica de Manualidades. Y también aprendan muchas cositas lindas de reciclaje para adornar, decorar o para regalar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. En mi Facebook como Jenester Torre. En Instagram como Jan Arter Rustic. En mi grupo Jangel Art.Rustic. En mi página oficial como Jangel Artesanía Decoración de Interiores. En Pinterest como Jangel Decoraciones. Y en mi blog como Artesanía Rústica. Ahí cuelgo todos los videos. Y espero que sigan viéndome y compartiendo y aprendiendo muchas cositas más. Sus comentarios son importantes. Déjanos abajo en la cajita de información. Comentarios, sugerencias, críticas, constructivas. Y el arte y la manualidad siempre están de la mano. Nos vemos en el próximo tutorial. Un gran abrazo. Chau, chau.